¿Qué tal? Ahora vamos a hacer la práctica número 11, que es el templado superficial. Para ello vamos a ocupar el siguiente material. Pinzas, cronómetro, vamos a ocupar muestras de diferentes aceros como es el 4140, el 1010 y el 1018. Además vamos a utilizar un cronómetro, vamos a ocupar equipos de protección como los gobeles para cetileno, guantes y vamos a usar también mangas. De igual manera ocupamos tres recipientes, uno se va a llenar con agua, otro agua con sal y por último aceite. A continuación vamos a hacer el procedimiento de la práctica. Para primer paso tenemos que medir la dureza de la probeta. En este caso vamos a utilizar una probeta 1018 y vamos a hacer la medición de la dureza utilizando el durómetro. En este caso yo tengo el durómetro para tres pruebas, el cual me va a dar el promedio, el cual es de 512. Esta probeta la vamos a utilizar para dejarla enfriar a temperatura ambiente. Pausa. La probeta número 2 viene siendo la 1018 igual que la anterior y esta la vamos a utilizar para enfriarlo en aceite. Y esta me dio un promedio de 517. A continuación lo vamos a calentar y lo vamos a meter en aceite para enfriarlo. Esta tercera probeta la vamos a utilizar para enfriarla con agua con sal, que sería agua con sal muera. Vamos a medirle su dureza, le hacemos tres pruebas para obtener un promedio. En este caso me está dando 518 de dureza. Ahora la cuarta probeta la vamos a enfriar con agua natural, con agua de la llave. Seguimos utilizando la misma muestra que es 1018, hacemos la prueba de dureza y se la aplicamos tres veces para que nos dé un promedio. En este caso el promedio es de 521. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a hacerle la medida de la dureza. Después de que calentamos y enfriamos. Igual vamos a hacerme un procedimiento. Vamos a tomar tres muestras de prueba y en este caso me está dando 476 en valor de dureza. Hay que considerar que la dureza. Hay que considerar que la dureza que estamos tomando en cuenta en el durómetro es HLT. Ahora la probeta que está con el agua con sal pasó sus 20 minutos y vamos a medir su dureza. 1, 2, 3. Y en este caso el promedio es de 384. La probeta que se metió en el agua natural, le vamos a hacer la prueba de la dureza. Y este me da un promedio de 466. Ahora por último tenemos la probeta que se dejó enfriar a temperatura ambiente. Vamos a aplicarla a pruebas de dureza. Y este me da un promedio de 439. Así que se empezó a seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!